Un placer, un placer de estar aquí con el buen Win y pues vamos a dar comienzo a esta entrevista espero que hayan visto el corto del camino si lo vieron todos ya, pues de hecho si no lo vieron voy a poner acá un breve pedazo quiero que vean esta masterpiece que se aventaron este corto que dirigieron entre Win y Jaime Jasso que a mí me parece tremendo realmente un parteaguas en la historia del cine y de los VFX en México voy a bajar un poquito pero vean nomás, que bonito shot con el que abre y justo en la secuencia no, 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 tremendo, tremendo esto realmente verlo y saber que es hecho por talento mayormente mexicano, ¿verdad Win? todo es mexicano, realmente no hay ningún talento que no sea mexicano desde, pues bueno, desde la dirección que yo hice en set y después se unió Jaime y lo dirigimos hasta la música el diseño sonoro, todo, todo, todo es mexicano no manches, está súper, súper cañón, man realmente es impresionante el nivel yo siento que no le piden nada a una película hollywoodense de efectos la neta es que, o sea, no sé, no le piden nada a una ILM la verdad y pues naturalmente porque pues tanto la experiencia tuya como de Jaime es es realmente tremenda entonces y pues Jaime que también lleva cuántos años en ILM sí sí, así es, Jaime lleva ya, este digo, ahorita ya no está ahí, ¿no? está como ah, bueno, sí estuvo varios años ahí, pero ya pero, digo, él fue yo creo que de los primeros sino que el primer mexicano que dio como ese brinco grande, ¿no? a participar en producciones hollywoodenses, ¿no? y justo creo que una de las varas que nos pusimos con este proyecto fue si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a ese nivel, ¿no? entonces o lo más cercano, ¿no? a ese nivel entonces creo que siempre fue como nuestro propio estándar interno claro no, pues este lo lograron totalmente sin duda no creo que haya habido algo así en en efectos especiales en México sí han habido algunos algunos proyectos con efectos interesantes pero el nivel de los mates este los modelos las texturas la iluminación la dirección la cinematografía todo es así mind-blowing realmente está muy muy cañón y y yo no sé estaba muy emocionado de hacer esta entrevista contigo porque me encantaría como pues que nos cuentes un poco de o sea a ver un poco de tu historia de cómo empezaste o sea tienes una carrera pues realmente muy muy vasta entonces o sea la primera vez que me pasaste tu tu currículum fue así como que loco ¿no? porque son hojas y hojas de proyectos que has hecho y y es es súper admirable realmente ¿no? entonces pero es como que nos cuentes un poco a ver o sea cómo comenzaste en este rollo cómo fue que o sea que nos ayudes a conectar un poquito del comienzo a cómo cómo llegaste a hacer algo tan increíble como cómo es el corto del camino y y pues varios otros proyectos que has tenido a lo largo pero pero sí que nos cuentes un poquito de de ti de tu background y y pues de de tu historia pues digo a grandes rasgos y siempre lo menciono como como de broma pero realmente es así como dice James Cameron ¿no? yo crecí desde pequeño con este con una fuerte influencia de la ciencia ficción ¿no? mi padre siempre nos ponía Star Wars Aliens este Blade Runner películas que a mí me captaron que me llamaron mucho la atención de pequeño ¿no? sobre todo Star Wars digo ahorita no estoy en mi oficina pero la tengo repleta de juguetes ¿no? yo cumpleaños juguetes días de 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 regalos siempre son juguetes ¿no? entonces siempre este tuve una dieta como dice James Cameron nutrido de 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 ciencia ficción entonces pues siempre fue como ese mi ímpeto eso fue lo que lo que me llevó a hacer lo que actualmente hago ¿no? y y justo creo que por ejemplo ahí conecté muy bien con Jaime porque Jaime también tiene ese mismo como background ¿no? también platicábamos y es como si nos contáramos la misma historia Raúl o sea todos los que participamos en el proyecto pues tenemos como ese mismo background ¿no? entonces se unió como un crew muy importante para este proyecto desde desde mis inicios todo lo que hacía intentaba enfocarlo pues a lo que más me gusta ¿no? que que es como la parte de efectos duros ya hacemos muchos efectos invisibles y todo eso pero siempre nos 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 divierte o lo que realmente siempre estamos buscando es hacer efectos visuales pues de este estilo ¿no? que que son más este show ¿no? de lo que ves pues hemos participado como bien dices en muchos proyectos desde videojuegos documentales en videojuegos junto con nuestro estudio hermano que también gran amigo Marcel Stockley que él es dueño de de uno de los estudios de videojuegos también muy importantes en México que es Gamecoder hicimos un videojuego también de ciencia ficción fuimos los primeros en vendérselo a un major le vendimos ese juego a Bandai Namco ¿fue el de Sophie's Guardian? no fue se llama Attractio era para Playstation ah sí 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 pues ahí hicimos todos los artes o sea nosotros participamos más bien en la parte visual ellos en la parte este obviamente es la IP como tal ¿no? nosotros más bien aportamos la parte visual también fue muy muy padre ¿no? ese justo ese pues participar de esos proyectos también hemos participado en documentales que si bien tienen un corte muy distinto al show business pues también este ¿cómo se llama? siempre hemos como metido esta parte de meter efectos visuales y apoyar visualmente tener narrativas mucho más complejas visualmente eso me llevó justo a participar en un proyecto como proveedor de efectos visuales que fue México Bárbaro que también fue una de las primeras antologías de terror que se hicieron donde pues estaba dirigiendo Gigi Saúl Ulises Guzmán ahorita Isaac Esban ¿no? que ahorita es uno de los exponentes fuertes también en ciencia ficción en México Lex Ortega varios varios directores y nosotros hicimos los efectos de un de un segmento que era el de Ulises Guzmán que justo que se llama Siete veces Siete después ese proyecto lo vio Guillermo del Toro y justo dijo es un rollo como está muy padre deberían de hacer otro la verdad no recuerdo bien como es esa historia el caso es que eso detonó a que se hiciera un proyecto nuevo que era que es Aztec ¿no? de donde pertenece el camino y en esa ocasión me hablaron y me dijeron oye quieres participar pero ahora quieres dirigir uno entonces obviamente dije que sí que sí estaba interesado en dirigir uno de los segmentos ¿no? justo entré como el director Nobel porque todos los demás directores ya eran ya tenían son directores de Arieles incluso algunos ¿no? entonces entramos a cada quien nos dieron como nuestra nuestra nuestro insight bueno tiene que ser de ciencia ficción pero tiene que tener el tema mexicano ¿no? entonces de ahí desarrollamos nosotros el camino fue una historia que escribimos y que dijimos ¿cómo sería el futuro de un mexicano? ¿no? y justo investigué mucho leía acerca de minar los asteroides ¿no? eso como que me trajo mucho el rollo de querer hacer esa historia dijimos y leía ahí que justo uno de los empleos cuando eso llegue pues es como de camioneros ¿no? es gente que va a estar transportando justo de los asteroides a los ¿cómo se llama? aquí a la Tierra o a la Luna o alguna base espacial insumos ¿no? entonces dije bueno de ahí vamos a hacer nuestro segmento nuestra historia ¿no? y pues justo fue como como llegó esto Jaime empezó a ver ya algunas cosas de las que yo ya había dirigido directamente en el set Gustavo Sánchez Parra pues que es nuestro actor principal también cuando le enseñé cosas me dijo ¿me vas a volver astronauta? dije entonces cuenta conmigo ¿no? Gustavo Sánchez Parra para quien no sepa es el actor ¿no? el protagonista del camino exacto es el principal actor y es un actor es un actor súper famoso ¿no? también la verdad que me dijera que podía que él quería participar y todo porque aparte lo escribí pensando en él ¿no? o sea todo esto lo hicimos justo como caminas de tenerlo a él como actor principal y así se fue sumando mucha gente ¿no? pero justo recuerdo las charlas que teníamos acerca del proyecto y Jaime y yo decíamos aunque la producción nos presionaba mucho nosotros siempre dijimos no vamos a dejarlo en el punto en el que queremos nosotros verlo ¿no? es nuestro bebé es la primera vez que vamos a hacer algo 100% nuestro y queremos que quede como nosotros lo imaginamos y pues si lo ves tiene mucha influencia de todo esto que te mencioné de Alien de Blade Runner de Star Wars obviamente y nada y aparte fue muy grato por ejemplo obviamente este proyecto se lanzó en Dust de manera independiente el que Dust lo haya lanzado para nosotros fue muy importante porque justo este es difícil también entrar a esa plataforma Freddy Chávez Olmos que es un gran amigo también él nos ayudó y nos empujó un poquito allá adentro porque él ya tenía un corto allá adentro y justo mandó un mail diciendo tienen que ver esto y justo nos respondió una productora de Framestore que era de ahí de Dust y nos dijo está increíble lo queremos el proceso es de tres meses y el de nosotros en un mes ya estábamos ya teníamos fecha de lanzamiento nos pusieron junto con los más destacados entonces cuéntanos un poquito de Dust de por qué es así como tan algo tan relevante pues Dust es una plataforma digamos como Netflix como Amazon pero no es de paga pero es una plataforma que justo lo que hace es recibir proyectos de de directores noveles pero pues por ejemplo ahí tienes cortos de Neil Blokham de de gente de ese nivel Neil Blokham es el el director de sector nueve sector nueve o en las cosas que hace en su en su canal ¿cómo se llama su canal? Outs 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 wow no 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 está tremendo también sí entonces digo aplicamos pues con la esperanza ¿no? y nos salió todo lo contrario o sea dijimos bueno ojalá nos quedemos ojalá funcione y y y resultó que nos recibieron muy bien nos felicitaron nos dijeron nos encanta lo que vimos lo queremos lo vamos a poner en este rango un un mail bastante bastante motivante ¿no? cuando salió en dos fuimos de los cortos que que tenía dos en ese momento teníamos cientos de visitas ¿no? estamos a punto de llegar al millón de de views ¿no? allí directamente en dos y pues justo dos lo que hace es que tiene ya toda una red armada ¿no? en donde tú subes tu proyecto se 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 viraliza ellos lo mueven y pues justamente te da esta exposición ¿no? pero repito es complicado también entrar a dos no es como que nada más mandas el el corto y ya entras ¿no? un millón de views pues están muy buenos oye y o sea me gustaría saber digo muchas cosas pero una de las que me viene a la mente ahorita es o sea que le a partir de esa publicación en Dust me imagino que les han salido este muchas otras oportunidades se les han abierto varias puertas o sea creo que una cosa que sin duda muchos de los que están escuchando ahorita quisieran saber es o sea tú ¿cómo ves el futuro de los VFX en México? o sea ¿crees que esto catalice algo para que se abra más industria para que puedan haber más proyectos como este en México? ¿sabes de algo? ¿te está viniendo algo en esa línea? ¿qué nos puedes contar de esa parte? pues sí digo obviamente hay muchas producciones actuales en México sobre todo para plataformas justo en las que hemos estado participando donde ya los efectos visuales son mucho más complejos o sea ya salieron de ser efectos para películas de comedia romántica o de un género pues yo digo fuera del terror que siempre ha estado en México pero cada vez están apostándole más ¿no? a la calidad en los efectos al ¿cómo se llama? a demandarle más ¿no? y justo por ejemplo siento que proyectos como El Camino no están ayudando en ese sentido porque es una carta fuerte para decir mira así se puede hacer ¿no? ahorita justo Jaime Freddy Chávez nosotros o sea estamos armando ahorita un grupo y estamos justo pichando un proyecto nuevo ¿no? es una serie de seis historias con efectos visuales de estilo del camino a ese grado ya se grabó el piloto de Jaime Hasso se grabó en Guadalajara está increíble ¿no? esperen o sea si El Camino les gustó espérense lo que viene es lo que viene es un nivel muchísimo más arriba en todos los sentidos porque aparte pues hemos aprendido mucho más el que yo sea VFX Supervisor también me ha permitido estar en muchas películas en muchas series y aprender mucho entonces todo eso es lo que estamos ahora volcando ¿no? justo creo que uno de los de las metas de nuestro estudio es esa es que el estudio parte de lo que haga es crear contenido crear historias este y de esa manera pues crecer también en ese sentido entonces participamos hace poquito acabamos de terminar la la serie el remake de La Hora Marcada ¿no? que por ejemplo en nuestro país pues fue muy importante en su momento ¿no? por los directores que estaban involucrados ahí ¿no? entonces ahorita se hizo el remake se le metieron cosas increíbles a esa serie en efectos visuales entonces creo que cada vez está generándose más contenido con 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 pues con una demanda de efectos visuales mucho mayor ¿no? que chido eso suena súper bien y o sea ya no porque durante muchos años en México pues sí o sea realmente los efectos no son algo nuevo para México o sea usando por Olin que tiene ¿cuántos años tendrá Olin? no sé más de 20 años ¿no? sí claro pero o sea siempre se ha hecho mucho como rotoscopio mucho efecto invisible ¿no? el clásico de que o sea realmente mucha gente no se da cuenta de cuánto efecto invisible hay en las películas pero es un montón y son de esos efectos que pues no son así como el tiranosaurio en tu cara ¿no? sino simplemente borrar cosas aquí y allá y este empatar colores no sé cosas así y en México se ha hecho muchísimo de eso pero pues el talento ha ido creciendo ¿no? con los años y hay unos artistas de VFX en México realmente impresionantes como tú y no sé me viene a la mente el robot y bueno no sé este Luis Montemayor muchísimos artistas de muchísimo como un background super cañón y y está creciendo y creciendo y creciendo pero veo que en realidad pues se trabaja mucho para para el extranjero y como que no nos caen esos efectos así ya realmente pues in your face ¿no? o sea y y es una gran noticia que que nos compartas esto de que ya se está abriendo justo que que este que irónico ¿no? que que su corto se llame el camino y y que esté abriendo el camino a cosas más grandes en México y pues eso está super chido mano si exacto si la verdad es que esa parte aparte mira el camino tuvo su camino también en el extranjero que de hecho arrancó más fuerte allá ¿no? que aquí porque como lo lanzó inmediatamente las primeras visualizaciones fueron de Estados Unidos de otros países ¿no? entonces por ejemplo yo estaba muy temeroso con eso y recuerdo que le decía Jaime nos van a destruir ¿no? cuando llegue esto o sea van a decir ahora están invadiendo nuestro terreno en la parte de querer contar historias de ese género ¿no? y para nada realmente lo que recibimos me impactó y justo quiero comentarlo aquí porque creo que es muy importante para las nuevas generaciones que lo tengan en cuenta todo muchos de los comentarios que leíamos eran como es refrescante ver algo así de mexicanos porque siempre lo vemos con ingleses o con estadounidenses o sí pero casi nunca o realmente nunca habíamos visto que esto se pudiera hacer en 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 el segmento latino ¿no? entonces dicen es refrescante verlo queremos ver más entonces de repente se vino así un rant de 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 comentarios de queremos más nos encanta esto está mejor que esto que hemos visto yo pagaría más por ver esto que por ver esto otro y así ¿no? incluso en un festival nos mandaron un un video de puros comentarios de de gente que el que lo estaba viendo videos grabados donde decían este daban su feedback ¿no? del proyecto y siempre fue positivo o sea realmente me impactó ver el 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 recibimiento positivo de este proyecto ¿no? a nivel a nivel mundial porque aparte teníamos de Rusia de de todas partes del mundo había comentarios ¿no? y en su gran mayoría eran positivos oye ¿y no aplicaron a entrar al al Oscar? pues lo que pasa es que para entrar al Oscar creo que también tienes que o sea tiene que tener cierto recorrido y ganar ciertos festivales y si bien ganamos el ayer creo que tienes que tener otros también que están por ahí para para tener como ese pase ¿no? al 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 Oscar sinceramente como también formaba parte de Aztex como película pues no el proyecto como tal solo se pudo mover en algunas cosas pero en otras no ¿no? pero digo a lo que voy es que digo obviamente no quiero que esto se malinterprete pero justo comentaba con alguien les decía ahora sé como o entiendo o sé lo que se siente como poder tener un producto que puede ir más allá de nuestra frontera ¿no? de nuestro de nuestro patio ¿no? y salir un poco más a que a que tenga una exhibición a un nivel mucho más grande y ver que si es viable ¿no? y que si la gente si está dispuesta a a consumir este tipo de contenido viniendo de nuestra de nuestras raíces y de nuestra región y todo eso ¿no? entonces yo siento que esto debería de ser un aliciente para todos aquellos que quieren hacer contenido y que realmente sepan que si hay un que si hay un un público que lo consumiría ¿no? más bien nos hace falta creer más en nosotros mismos ¿no? oye y justo en esa línea me encantaría como que comentes un poco más de o sea justo de a ver ¿cuál sería el camino? un camino a grandes rasgos para alguien que quiere hacer proyectos de este tipo o sea y que está empezando ¿no? o que está pues sí que está todavía empezando su carrera o incluso la verdad es que o sea yo lo veo y llevo igual llevo 17 años en esto y luego digo güey ¿cómo lo hicieron? güey está muy muy cabrón ¿no? entonces pues sí o sea compártenos un poco más a ver cómo pues esa visión esa filosofía como como artista que tú tienes que te ha permitido llegar a esos niveles de calidad algunas de las tips y estrategias este o consejos que puedes dar para 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 la gente que nos está escuchando de cómo dar ese ese nivel ese salto ¿no? para llegar a esos niveles pues mira algo que que con lo que me gustaría arrancar uno sería creer creer que puedes ¿no? o sea esa es una parte muy importante porque el tener confianza en que tú puedes es es yo siento que eso es el primer paso ¿no? es decir sí sí puedo y lo voy a hacer ¿no? y obviamente van a salir problemas obviamente van a van a surgir necesidades durante todo ese tiempo pero siempre no hay de decir sí puedo ¿no? y lo voy a lograr y y va a quedar lo mejor que se pueda dentro de las posibilidades que yo tengo si nosotros nos hubiésemos detenido por todas las personas que nos dijeron no sé que nos decían que no se entonces ahorita no estaríamos hablando de este proyecto me explicó siempre va a existir más el no se puede y es que es muy difícil y en México y es que si me explicó o sea si te contara todos los pretextos que nos dijeron del no se puede se me iría el tiempo en eso ¿no? realmente lo que nosotros dijimos es a ver ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿qué es lo que nosotros tenemos como como pipeline interno con qué artistas contamos qué tenemos en cuanto a software en hardware en todos los aspectos ¿no? y dijimos bueno ahora con eso vamos a hacer una historia y la vamos a llevar a un punto en el que de donde nosotros sea como nuestro rango nuestro límite la vamos a empujar un poquito más arriba para también ponernos nosotros un reto ¿no? y también decir ok vamos a empujar esa parte ¿no? y justo creo que esa parte la marcó muy bien Jaime porque pues Jaime decía yo tengo el know-how de cómo se hace Star Wars ¿no? yo tengo el know-how de cómo se hace esto otro y ya cuando lo empezamos a aplicar nos dimos cuenta que tampoco es tan distinto al know-how que tenemos en México simplemente es que siento que como no existen los espacios o los proyectos para poder hacerlo pues entonces te quedas como con esa necesidad de hacerlo y entonces dices no, pues no lo hago no me arriesgo ¿no? nosotros dijimos no, vamos si lo vamos a hacer vamos a echar toda la carne a la salud uno dos no importa cuánto tiempo nos va a tomar pero va a tener que tener el estilo y el diseño visual que nosotros estamos buscando que tenga ¿no? es un proyecto que hacíamos después de hacer nuestro trabajo yo me acuerdo que después de que terminaba mi jornada de trabajo me iba al foro que teníamos allí y literal me llevaba un taladro con Raúl con todos ellos y me ponía a pegar piezas en el pasillo que si construimos físico y pegar pedazos de cables y de cosas entonces se volvió un proyecto pasión ¿no? realmente para nosotros estábamos cumpliendo un sueño y estábamos jugando ¿no? a eso nunca pensamos en ganar un Ariel o sea nuestra meta nunca fue esto va a ganar premios o va a trascender de esta o de aquella manera era simplemente decir esto es algo que queremos hacer que hemos querido hacer desde que tenemos uso de razón y lo vamos a llevar a cabo ¿no? entonces siempre perseguimos el sueño porque además el proyecto o sea duró siete años ¿no? algo así nosotros tardamos cuatro años y medio en terminarlo ese proyecto órale órale y o sea durante cuánto tiempo tuvieron el set en físico este me imagino que lo tenían en su estudio pues como allí era de nosotros esa parte no pagábamos una renta por el espacio lo tuvimos durante el tiempo que o sea rodar grabar el proyecto nos llevó lo grabé en tres días órale todo ok también no era un espacio tan grande y también tuvimos que ingeniárnoslas para construir dos sets que era el de la cabina y el del pasillo ¿no? y y y un pedazo del pasillo lo volvimos como green para utilizar ciertas cosas ya y lo hicimos de la manera más inteligente que pudimos como para con el poco dinero que teníamos y con el tiempo que teníamos pues poder hacer lo que nosotros estábamos pensando ¿no? en ese sentido oye y ok ya te la crees me la creo que puedo hacer algo así pero ahora ¿qué hago ¿no? o sea ¿cuál es cuál es el siguiente paso? especialmente si estoy lejos de alcanzar algo así ¿no? o sea te refieres a ya ya terminó o sea terminamos sí o sea más bien creo que va muy por el lado de la formación ¿no? o sea y que de hecho pues va hacia también un poco insertando aquí al patrocinador de esta de esta entrevista que es Coco School me gustaría saber cómo cómo fue que te o sea por qué te involucraste con Coco School o sea y en qué partes estás y si tú sientes que o sea me imagino que naturalmente si tú estás involucrado con Coco School y dando clases ahí pues es un buen es un buen punto de partida para alguien que quiera hacer algo así ¿no? Sí justamente lo que les menciono todo el tiempo a nuestros alumnos a la gente que asiste a las maestrías es dentro de todos los procesos que les enseñamos siempre les comento que la formación que nosotros tenemos es 80% artística y 20% técnica para mí eso es muy muy importante y eso lo aprendí también de Jaime y de artista tú lo sabes tú también eres un gran artista ¿no? y tienes mucho tiempo y aparte tú estás viviendo en donde se producen los efectos de todo ¿no? entonces justo estás muy expuesto a ver esto ¿no? el que tú tengas un desarrollo artístico en todos los aspectos desde tu fundamentación hasta tu práctica es muy importante porque entonces el 20% que resta se vuelve técnico ¿no? es qué herramientas puedo ocupar ya sea ir y armar un pasillo y pegarle piezas de computadoras y de chatarra y de lo que encuentres o agarres una computadora o un software y te pongas a diseñar algo ¿no? realmente siempre lo que va a regir todo eso pues va a ser esa formación artística que tú tienes tu formación el ojo famoso ¿no? o sea toda esta educación visual que has tenido viendo cosas poniendo en práctica este ¿cómo se llama? echando a perder ¿no? algo que les digo que también dice James Cameron mucho es aquí tú te puedes equivocar las veces que quieras no pasa nada aprendes más si alguien en la NASA se equivoca pues muere mucha gente ¿no? porque ahí sí si confundes metros con centímetros ya valió ¿no? pero acá no yo siento que es una parte muy bonita de lo que nosotros hacemos que puedes equivocarte y mientras más te equivoques más aprendes y mientras más te arriesgues es más probable que entonces surja algo increíble ¿no? y el que tú te hagas aliados y que tú puedas formar parte de un equipo también de gente que admiras pues eso también de uno o de otra manera va a arrojar algo hermoso visualmente narrativamente en cualquiera de esos aspectos ¿no? pero sí siento que es mucho esa parte ¿no? es hay que educarse artísticamente ¿no? y ya después técnicamente ocupas lo que tú quieras ¿no? ya pero creo que también una cosa que que siento que en México nos hace mucha falta es este o sea tirarle también a esos niveles de calidad ¿no? o sea es como no solo es como creer que puedes hacerlo sino o sea empujarte a llegar a esos niveles de calidad y es que hay mucho esta idea de que tienes que ser mejor que tú cada día ¿no? y eso está bien pero yo siento que también tienes que compararte con los más chingones que hay en el mundo y decir a ver ¿cómo le hago para llegar ahí? ¿no? o sea ¿qué me hace falta para poder hacer algo así? y sí o sea definitivamente la formación y lo que te dan en la escuela y si puedes ir a una buena escuela y así puedes ir a este sobre todo una escuela que tenga maestros con experiencia internacional y que realmente o sea hayan trabajado en la industria estén activos etcétera y y que hayan alcanzado esos niveles pues ayuda mucho pero además pues siempre uno tiene que complementar todo de manera como autodidacta y meterle o sea complementar la escuela lo más posible con lo mejor que puedas y tirarle toda la echar toda la carne en el asador de a ver ¿cómo le hago para llegar ahí? pero y esto es algo que yo siempre le comunico a mucha gente que viene a coaching conmigo pero al mismo tiempo de verdad es que veo el camino y veo todo lo que lograron y igual se me hace me hace impresionante o sea se me hace algo así como ¿cuánta gente estuvo en el proyecto? es que no es mucha gente realmente somos un equipo bien pequeño ¿no? o sea recuerdo que cuando iniciamos no éramos más de diez ¿no? realmente trabajando en el proyecto teníamos tareas muy claras asignadas y iban en función de nuestros de nuestro expertiz ¿no? Jaime y yo pues en la parte de environments Raúl en la parte de modelado por ejemplo Raúl se aventó el modelado de la nave el completo el diseño lo hizo junto con Jaime y el modelado del camino de la nave se lo aventaron y tardó seis meses y recuerdo que Jaime decía debimos de haber dedicado más tiempo ¿no? para que quedara justo como por ejemplo una nave a nivel de Star Wars pero yo la veo y es hermosa ¿no? digo fuera de que sea nuestra siempre hay que tener también un sentido crítico ¿no? y decir esto cómo se ve porque si a ti te gusta entonces también le va a gustar a alguien más ¿no? todo lo que nosotros diseñamos incluso lo hacíamos como si fueran juguetes ¿no? decíamos esto a mí me gustaría tenerlo en mi casa ¿no? de hecho del camino mandamos a imprimir dos caminos como tamaño Hot Toy ¿no? o sea grandos los tenemos ahí y es increíble moverlo sí y los cascos que se hicieron de dos de los robots se hicieron de foam board ¿no? o sea también echamos muchas cosas allí ¿el robot lo hicieron con mocap o es animado a mano? no es animado a mano hicimos motion capture porque justo el actor del robot lo vestimos de verde nada más de los brazos y de las piernas y este ¿cómo se llama? después decidimos solamente reemplazarle los brazos y los animadores lo animaron a mano ahí ¿no? órale sí está súper bien animado también cool me gustaría este ahora sí que si tienen preguntas para Win ahora es buen momento de empezar a poner sus preguntas acá en el chat una disculpa por el por el chatbot este que está con reserva en su lugar aprovecho para insertar aquí también un breve comercial una de las razones por las que Coco está patrocinando también esta entrevista es porque están de tour están yendo básicamente quiero hacer ese breve comercial aquí pero sí Coco pues básicamente es la Coco School es la escuela donde Win da clases también Jaime ¿no? sí sí tenemos la maestría de efectos visuales ahí y pues justo está muy padre porque todo esto que ven del camino nosotros lo enseñamos ahí no nos guardamos nada al contrario siempre estamos como impulsando a que nos expriman en el buen sentido lo más que se pueda ¿no? nosotros lo que queremos es que las nuevas generaciones o quien sea que esté interesado en esto le podamos compartir lo que a nosotros no nos pudieron compartir en nuestro momento ¿no? somos una generación donde no existían escuelas de esto ni nada similar ¿no? entonces ahora lo que queremos justo al vincularnos con por ejemplo con Coco pues es justamente el tema de compartir y transmitir todo ese conocimiento ¿no? padrísimo ¿cuánto dura la maestría? la maestría dura tres semestres ¿no? son tres semestres son tres semestres súper intensos y son viernes y sábado las clases ¿cómo se llama? y están 100% enfocadas pues como en especializar en todas las áreas de especialización ¿no? en todos los procesos entonces se ven mucho todos los artistas que damos clases ahí pues somos artistas que participamos en este tipo de proyectos ¿no? entonces hay mucho mucho conocimiento ahí buenísimo y pues Coco School va a estar dando el tour van a ir a todas estas plazas Atizapán Naucalpan Cuernavaca Toluca Pachuca Tlanepantla o sea van a reservar un hotel y ahí van a estar dando charlas informativas de las licenciaturas de las maestrías para que pregunten todo lo que necesiten ya les puse un rato aquí las licenciaturas que tienen las maestrías y pues a mí se me hace algo increíble pues poder contar con justo como dice Wayne alternativas para continuar la educación en algo como una maestría que en nuestros tiempos pues no o sea realmente ni existían y poder hacer una maestría de efectos visuales con maestros de este calibre pues realmente es algo súper súper chido y ciertamente deberíamos todos de aprovechar hasta a mí me dan ganas de tomarla bueno tú pues tú que vas al contrario no hay mucho que aprender definitivamente siempre hay mucho que aprender este yo yo la verdad es que pues he estado en layout y en previst muchos años pero ahora he estado queriendo pues salir de ese de ese nivel así como tan crudo no en el que se hacen las cosas donde te enfocas nada más como que en las cámaras y este y un poco la coreografía grandes rasgos pero pero uno como artista siempre va creciendo y saber ahora como hago este personajes más chidos ahora como hago sets como le entro a la iluminación como este hago efectos y pues sobre todo que viene también todo este rollo de el virtual production y un real engine que se está viniendo fuertísimo hablando de eso estás ya me imagino involucrándote en ondas de virtual production y un real engine no si de hecho ya nosotros mucho de nuestro pipeline ya está migrando a un real engine no entonces ya estamos trabajando muchos proyectos en rendering en tiempo real y esto se está volviendo muy bueno porque justamente por ejemplo en el camino ese el primer shot que viste de apertura el plano secuencia tardamos 6 meses en renderizarlo entonces no manches en serio con granja o lo hicieron con sus compus locales o que partes en granjas partes en las computadoras o sea 6 meses y el costo de eso wow decía pero si realmente si estamos evolucionando no mucho todo esto que está ahorita pues saliendo no desde 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 rendering en tiempo real todo lo que se viene de inteligencia artificial y todo eso pues siento que va a acelerar muchos procesos y vamos a tener más oportunidad en la parte artística no y y y y menos con cuestiones como por ejemplo esto del tema de pre-render digo no todo lo que hacemos está cien por ciento así no hay muchas cosas que seguimos haciendo en pre-render y mezclamos cosas entonces si en si es como como un estira y afloja no entre entre procesos de pre-render y procesos de rendering de tiempo real ya dice pregunta para Wyn que fue lo que te inspiró artísticamente para realizar tu siguiente proyecto en puerta pues me imagino que lo mismo Star Wars Blade Runner todos los que ya mencionó si de hecho ahorita lo que va más hacia el género del terror pero justo mi historia mi segmento también es futurista no porque eso es como lo que a mí me gusta y está mucho más este influenciada por Akira por ejemplo ay wey lo que estás chameando ahorita está wow 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 está mucho más influenciado por Akira no pues que cool wey la neta es que Akira es así como el o sea yo creo que mis dos animes favoritos son Akira y Paprika si pudiéramos algún día hacer efectos tipo Paprika en México este pero así con con live action wow no estaría volarte la cabeza y te pregunta alguien más aquí hace unos años todo era Maya 3D Max luego Blender era lo máximo ahora parece que todos están brincando Unreal que opinas sobre la necesidad constante de actualizarte a lo nuevo pues es más bien miren yo siempre también y lo digo mucho también en la maestría si nosotros nos vamos hacia atrás en el estudio de los efectos visuales todo esto comenzó comenzó con George Melino y él era un mago él era alguien que después de ver la primera proyección de los hermanos Lumière dijo yo tengo que seguir haciendo magia pero ahora en la pantalla entonces justo si ustedes ven la evolución de los efectos visuales a nivel histórico siempre han existido las mismas necesidades en algún momento fue con plastilina y se hacían stop motion en algún momento empezaron a llegar lo digital y entonces se empezó a utilizar como herramienta y así yo siento que los software son una herramienta entonces tú puedes nosotros de repente mezclamos mucho software o sea no vamos sobre de uno hay cosas que tenemos que tienen maya max new cafter entonces es una combinación yo siento que más bien nos tenemos que preocupar más en pensar cómo podemos resolver una necesidad y cuál es la herramienta que se adecua más a esa necesidad que tenemos y entonces echamos mano de eso más que pensar en qué software es el bueno si este software es o no es por ejemplo ahorita Blender está regresando y yo he visto cosas en Blender increíbles y sinceramente lo que también siempre digo es cuando tú vas al cine la gente que no percibe se sienta y ve las cosas y no se pone a ver si lo hicieron con uno o con otro tú te dejas llevar y maravillar por lo que estás viendo y creo que ahí es donde radicar realmente a lo que nosotros nos dedicamos a generar contenido que genere una ilusión cuando alguien lo ve una reacción un algo un mensaje que te entretenga pero además que te aporte algo exactamente este dice están por aquí mencionando el rollo de Wonder Dynamics y yo creo que ahorita también una conversación que está muy vigente pues es justo todo el rollo de la inteligencia artificial y de cómo hay un miedo tremendo de que nos va a quitar nuestra chamba y que no sé Wonder Dynamics ya son efectos en el que o sea hace rotoscopio clean plate te hace el mock-up del mono lo ilumina lo compone o sea y tú solo jalaste un mono y realmente creo que pues si hay un miedo muy latente en ese sentido y yo tengo mi opinión al respecto pero me gustaría escuchar qué opinas de todo este rollo de la AI y además pues también del uso o sea de que todas estas AI pues realmente explotaron el trabajo de miles de artistas de manera pues claramente ventajosa claro si digo yo mi punto de vista sobre la inteligencia artificial es esa no es justo veía no he estado informándome mucho no y justo un comentario que a mí me hizo mucho sentido es imagínate que tú que nace un niño con superpoderes que puedes salvar al mundo o hundirlo en desgracia y lo que haces es sacarlo al mundo y decir que lo eduque el mundo no y entonces allí es donde radique el problema de la inteligencia artificial que realmente nadie la está legislando no está realmente no existen como reglas de cómo utilizarla bajo todos los esquemas y toda la historia que se ha venido llevando dentro de la evolución de nuestra industria y en muchas más en las que se está involucrando esto porque puede destruirlo todo o puede volverse algo que nos puede ayudar justo en lo que yo te decía que es como ok entonces ahora va a ser más fácil hacer esto bueno entonces me puedo dedicar a ser más creativo no puedo dedicarle más tiempo a pensar en cómo hago esta historia y entonces le voy a meter esto porque ya no tengo que pasar seis meses renderizando un shot no ahora si por ejemplo ese plano secuencia no hubiéramos tardado seis meses en renderizarlo a lo mejor le hubiéramos hecho más cambios o le hubiéramos añadido más cosas y se hubiese visto más padre pero pues desgraciadamente en ese momento ya no había manera la inteligencia artificial siento que está trayendo muchos elementos que nos podrían ayudar a agilizar ciertos procesos el asunto es que ahorita las personas que lo crearon literal ellos lo han dicho si nosotros lo creamos y dijimos pues que salga y a ver que el mundo lo eduque y a ver qué pasa eso está cañón peligroso sí pero definitivamente siguen siendo nada más que herramientas o sea aunque puedas hacer cosas increíbles con o sea aunque una persona que no sabe nada pueda hacer cosas increíbles así nada más escribiendo un prompt o este o jalando el monito en Wonder Dynamics y ya tienes un efecto pues y luego o sea realmente qué vas a hacer con eso qué historia puedes hacer con eso y no sólo eso sino una persona que le sabe y que tiene un background extenso y que tiene conocimiento de cine de storytelling y de muchas otras cosas pues lo va a explotar diez veces más que una persona que no sabe nada y se nota o sea como en el viste el Corridor Crew sí, 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 sí claro ellos recientemente sacaron algo con Wonder Dynamics un chavo hizo un corto con Wonder Dynamics y padrísimo y se lo aventó en una semana pero no cualquiera hace lo que hizo ese artista sí, exacto porque también no nada más es de agarrar y meter un prompt y ya o sea el prompt te hace y sigue tus indicaciones pero hay mucho trabajo detrás de eso no nada más es como ya le pido a la computadora ya hace el video ya sale ya lo ocupo y entonces ya soy director o sea hay mucho hay mucho trabajo que todavía se tiene que hacer detrás de eso y en preproducción entonces creo que justo este es un momento en el que mientras más preparado estés entonces tienes como tú bien dices más oportunidad ¿no? porque siento que ahorita también se tiene esa creencia de que pues entonces yo ya no necesito estudiar esto no necesito saber cualquiera puede ser artista eso no no creo que vaya por ahí ¿no? sería como decir que entonces la pintura o que la fotografía reemplazó la pintura ¿no? eso no va a pasar ¿no? es otra cosa distinta ¿no? sí incluso aunque se desarrolle una AI así tremenda que te pueda hacer una película con un prompt ¿no? como la onda de este Runway Gen 2 ¿no? que te pueda hacer ya text to video y que algún día pueda generar una peli así padrísima yo creo que va a ser lo mismo que con el ajedrez o sea hace muchos años que una inteligencia artificial o sea es es inderrotable en el ajedrez y sin embargo los seres humanos seguimos haciendo o sea jugando ajedrez y disfrutándolo ¿no? entonces yo creo que nunca vamos a dejar de crear y nunca vamos a dejar de de tener una satisfacción por algo bien logrado aunque una inteligencia artificial lo pueda hacer muy fácil yo creo que eso nunca va a pasar si digo el miedo va a seguir ¿no? y va a estar y más que miedo es incertidumbre ¿no? porque es esto de no saber hacia dónde qué tanto terreno va a tomar ¿no? pero en algún punto va a tener que estabilizarse ya se están tomando por lo que he estado viendo y leyendo ya se están tomando medidas para legislarlo y regularizarlo justo por todo este tema que se vino de que la inteligencia artificial usaba ¿no? el material de y el estilo de cientos de artistas para poder generar ¿no? algo similar ¿no? entonces pues sí obviamente va a tener que regularse eso y va a llegar un momento en el que se va a calmar y entonces siento que ese va a ser el momento de punto de partida ¿no? porque ahorita todo es la inteligencia artificial esto la inteligencia artificial esto otro y te va a ser millonario la inteligencia artificial si no además de que o sea de hecho actualmente es un poco peligroso utilizarlo para proyectos comerciales porque justo como ahorita se está regulando y legalizando etc no sabes que le va a pasar a tu contenido si utilizaste inteligencia artificial y luego ya no lo puedes explotar porque justamente este utilizar un contenido con derechos de autor y cosas así ¿no? entonces ahorita es como está padre para jugar y probar y a mí algo que me me hace es que justo o sea como que echa tus jugos creativos a andar ¿no? y eso está muy chido pero de ahí a utilizarlo para un o sea yo no veo a ningún estudio ahorita utilizándolo o sea grande utilizando de manera seria y robusta para sus proyectos por el peligro que pues que implica si se está usando tal vez en procesos internos como para pues como para tener por ejemplo un concept más rápido ¿no? de ok estamos intentando ver esto ¿no? y pues bueno te da una idea mucho más cercana de lo que podrías querer ¿no? visualizar y en algunos otros procesos pero sí como bien comentas no hasta la fecha tampoco es como que se esté ocupando ya y para hacer el proyecto completo ¿no? también las productoras y los directores y todo eso pues también va a existir un proceso siento ¿no? en el que se va a tener que decidir cómo se ocupa en qué parte se ocupa en qué procesos ¿no? qué cosas sí va a ayudar a beneficiar en tiempos y así ¿no? buenísimo oye pues ha sido un verdadero placer cotorrear contigo Win nos quedan realmente nada más un minutito no sé si alguien quiera hacer una última pregunta un último comentario si tú tengas algún consejo que le quieras dejar por último a la gente este ahora es cuando pues digo de mi parte yo les diría a las todas las nuevas generaciones que hay un terreno aquí muy virgen que podemos seguir cultivando ¿no? que podemos seguir sembrando que es crear contenido generar contenido varios colegas que tengo actualmente de los que ya mencioné están arriesgándose y están haciendo cosas muy interesantes se están desarrollando vi que tú estuviste posteando ahí de proyectos ¿no? que que proyectos se están haciendo hay un chorro de proyectos ahorita que se están generando que están en vías de desarrollo y siento que si hace falta todo esto que mencionamos ¿no? de que se arriesguen más de que empiecen a producir que empiecen a imaginar que utilicen ahorita todo esto nuevo que está saliendo pues justamente para empezar a generar más contenido y pues bueno perseguir perseguir el sueño ¿no? Totalmente no pues muchísimas gracias mano este están aquí ya Fer abrazo Montreal desde Montreal con mucho cariño de Frankie Savant y Alex Castiblanco y pues ya bueno buenísimo hermano este pues nada nada finalmente échenle un ojo al Coco Tour realmente los invito a que chequen sus licenciaturas sus maestrías que si van a la escuela va a estar cerca de ustedes pues vayan a las charlas informativas ahí vas a estar tú ¿no? Sí voy a estar en varias de esas charlas ¿cómo se llama? y por lo regular siempre estoy atendiendo ¿no? a la gente que está interesada en la maestría o en las licenciaturas incluso de manera personal ¿no? y charlo con ellos les platico todo lo que se hace todo lo que pueden encontrar dentro de Coco y pues también al final del día conectarnos ¿no? con más gente y ir creciendo también de esa manera pues los contactos el networking la industria etcétera cualquier falla técnica es la primera vez que hago esto perdón por el bot por ahí y pues nada este gracias realmente a Fer y espero pues seguir haciendo estas entrevistas así que sigan a Fer bueno realmente Fer no es muy activo en Facebook pero ahí pueden conectar con él y si quieren entrenarse perdón enterarse de más entrevistas que voy a estar haciendo contenido que publico vacantes este artículos en mi blog todo ese rollo pues vayan a mi página a mi Facebook y también únanse al grupo de industria de la animación en México este ahí también siempre estoy publicando y es un grupo bien chido y pues nada muchísimas gracias a todos que la pasen de maravilla y pues buenas noches gracias amigo por invitarme y a todas las personas que asistieron espero que haya sido interesante y que hayamos aportado algo bueno ya así así tal cual abrazote hermano y así llegamos al final de este episodio espero que hayan encontrado su historia tan motivadora como yo si disfrutaron de este episodio y quieren estar al tanto de las próximas conversaciones que tendré con increíbles artistas y personas del medio